Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Aunque la relación de Khloe Kardashian y Tristan Thompson desde siempre ha estado rodeada de escándalos de infidelidades, sin lugar a dudas de todas las acusaciones de trampa que han enfrentado, la más controvertida y sonada ha sido aquella que involucró a la ex mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods. Como seguramente habrás escuchado, a principios del 2019 se dio a conocer que Tristan y Jordyn habían tenido un acercamiento en una fiesta, el cual, aunque supuestamente no había pasado de un coqueteo y algunos besos, era algo escabroso debido a que por ese entonces Thompson ya era pareja de Khloe. Al descubrirse el asunto, todo terminó con la ruptura de la socialité y el basquetbolista, pero también con un sonado distanciamiento por parte de todo el famoso clan Asia Woods, quien hasta ese entonces era considerada como una más de ellos. Ahora bien, pese a que como hemos dicho, ya han pasado años del incidente, este tema, hasta la fecha, no termina de cerrarse por completo. Y es que, aunque hoy en día, Coco y Tristan han acabado por reconciliarse, las Kardashian Jenner aún mantienen a Jordyn en el exilio, algo que cada que es posible se le recuerda a los implicados, tal y como acaba de suceder hace unos días. El pasado fin de semana, tras el cierre de la temporada final de Keeping Up With The Kardashians, las hermanitas más polémicas del medio artístico participaron en una entrevista de dos partes. Entrevista en la que se sentaron con el presentador Andy Cohen para hablar de los cabos sueltos que había dejado su reality. En el caso de Khloe, la cofundadora de Good American, fue cuestionada respecto a su posición con Jordyn y aunque fue evidente que este asunto sigue siendo muy espinoso para ella, la chica no evadió la pregunta y contestó a su interlocutor diciendo, yo personalmente no hablo con ella, pero creo que le está yendo muy bien en su vida personal. Afirmación tras la cual aclaró que esa idea generalizada que se tiene de que ella perdonó a Thompson, pero no a Woods, es errónea. Creo que es un gran error esa creencia de algunos de que solo perdoné a Tristan. Eso es algo que se dice quizás porque crea controversia y se difunde como la pólvora, pero la verdad es que yo no tengo ningún rencor contra Jordyn. Creo que la gente se equivoca, la gente vive y aprende. En lo que a mí respecta, yo ya perdoné a ambas partes. ¿Cómo podría perdonar a Tristan y no a Jordyn? Eso suena muy tonto en mi opinión. Perdoné a Jordyn porque de lo contrario sería una prisionera de mi vida. Tuve que perdonar a estas personas por mí y ahora depende de ellos perdonarse a sí mismos, ser responsables y aprender para con suerte no repetir los mismos ciclos que están haciendo. Pero por supuesto, yo ya perdoné a Jordyn, dijo Chloe, para inmediatamente continuar asegurando que incluso no le importaba si Kylie decidía revivar su amistad con Woods. Mis hermanas me importan mucho más que cualquier rencor o problema que pueda tener con otra persona y si puedo permitir que Tristan vuelva a mi vida, necesito permitir el mismo perdón y aceptación de otras personas. Declaración que claro, hizo que la atención se volcara hacia Kylie. No obstante, la magnate del maquillaje no dio pistas de estar en camino de retomar su amistad con Woods en el corto plazo, pues dijo, cuando ella y yo éramos amigas, nunca pensamos que no seríamos amigas. Fue algo de la noche a la mañana. Cuando le hizo algo a mi familia, sentí que me lo había hecho a mí. Kylie, al igual que el resto de las Kardashian-Jenner, terminó su amistad con Woods abruptamente a raíz de este escándalo. Pero aunque ha habido pistas de que ambas chicas siguen en contacto, públicamente mantienen su distancia. El detalle es que justo cuando Khloe insistió en que Kylie aún podría ser amiga de Jordyn, sorpresivamente, Kim Kardashian interrumpió la conversación para dar su opinión sincera sobre sus sentimientos ante la controvertida situación y de una vez por todas concluir el tema. Al respecto, ella dijo, voy a decir esto y por favor, quiero que seamos objetivos. Tristan tiene un bebé con Khloe, por lo tanto él siempre estará en nuestras vidas de una forma u otra. Si entre ellos no hubiera bebés y esta basura hubiera pasado, todo sería muy diferente. Cuéntanos tú qué opinas. ¿Coincides con Kim? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.